Los Bumble Noms Hoy los Bumble Noms van a preparar ¡Un postre de helado encantado! Pero, ¿cuál es el ingrediente secreto? ¡Una bolsa de chispas de colores encantadas! Los Bumble Noms están buscando el huerto de las chispas de colores que necesitan para su postre de helado encantado Están impacientes por encontrarlas ¿Verdad, Humble? ¡Nyum! ¿Verdad, Grumble? ¡Nyum! ¿Tú qué dices, Stumble? ¡Nyum! ¿Stumble? ¡Nyum! 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 ¡Miren, Bumble Noms! ¡Es una casita encantada! Y alguien encendió la luz para ustedes ¡Ya saben lo que significa! ¡Es hora de conseguir las chispas de colores encantadas para su postre de helado encantado! ¡Nyum! ¡Nyum! ¡Nyum, Nyum! ¡Nyum, Nyum! ¡Nyum, Nyum! ¡Nyum, Nyum, Nyum! ¡Nyum, Nyum, Nyum, Nyum! ¡Guau! ¡Miren eso! ¿Yum? ¡Ay, no! ¡Perdieron el mapa! Ahora, ¿cómo encontrarán las chispas de colores encantadas? ¡Nyum! 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 Creo que ellos podrían saber hacia dónde ir ¿Sigan los Bumble Nums? ¡Nyum, Nyum! ¡Nyum, Nyum! ¡Nyum, Nyum, Nyum! ¡Nyum, Nyum, Nyum! ¡Nyum, Nyum, 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 ¡Niom! 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 ¡Ahí está la bolsa de chispas de colores encantadas! ¡Una! ¡La consiguieron! Ahora podemos preparar nuestro postre de helado encantado. Llevemos las chispas de colores encantadas a la cocina de los Bumble Noms. ¡Niom, iom! Las aventuras de los Bumble Noms no están completas si no hay una caída. ¡Rápido! ¡Qué encantadora aventura, Bumble Noms! ¿Aún tienen la bolsa de chispas de colores encantadas? ¡Niom, iom! Ahora que tenemos el ingrediente secreto para preparar nuestro postre de helado encantado, ¡es momento de la cuenta regresiva! Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Bumble Noms lo ha vuelto a lograr! ¿Qué tal sabe, Bumble Noms? ¿Es mágico? Un segundo. Mmm, yom, yom! Noms, yom, yom! ¡Yom! ¡Vamos! ¡Vamos!